Salve un amigo a mi Dios, que no doy falta perderte Nunca sin como te quise yo, nunca quisiera llegar a mirarte Fuiste como en la luna y en el sol, la tierra tan pura y tan brillante Solo una escuela que no, tanto el beso para que me brindarte Porque fui de esta fuerza mujer, diciendo que me amaba Soliendo que por otro querer, quererte suspirar Como en la luna y en el sol, tu lágrima se acababa Porque pensaba que era por mi, ay que a tu llorar Porque fui de esta fuerza mujer, diciendo que me amaba Sabiendo que por otro querer, quererte suspirar Como nunca la mente sufrí, tu lágrima se acababa Porque pensaba que era por mi, ay que a tu llorar ¡Fancho! 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 Ay, no hay como lo que brillas, moro Que se lleve por tu belleza Porque la belleza no es todo Hay que mirar su cuerpo Ay, no hay como lo que es ¡Ay, no todas las que brillan, no! Yo soy mejor tu belleza, porque la belleza no es todo Y no lo común, es de tu cruz ¡Ay, no todas las que brillan, no! 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 ¡Suscríbete!